Hola que tal amigos, acompáñenme. Voy a hacer un pozole verde. Lo voy a hacer de puras pechugas. Tengo las manos dignas. A la familia le gusta más de pechugas, de huesitos casi no, pero a mí sí me gustan los huesitos. Pero en esta ocasión ya está de puras pechugas. Y ya está de puras pechugas. Y ya está. Ahorita va a abrir. Ahorita les voy a enseñar lo que le voy a poner. Voy a hacer pozole verde. Le voy a echar cilantro, tomatillo, cebolla, concemeño. Voy a licuar todo lo verde y lo voy a poner acá. Cuando ya está orgulloso, les enseña cómo va a quedar. Y ya está. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desunos palatillos verdes! Entonces voy a licuar para poner las colsor. ¡Vamos a licuar para ponerlos en el que sol! para el coco bozole Cebolla, cilantro, tomatillo verde, apio, y otras cositas. Pero no, eso nomás lo voy a poner. Todo lo verde nomás. Un sabor. Y acá, voy a vaciar. Aquí ya le puse los granos. Ya casi va a estar. Amigos, aquí les enseño cómo está quedando el rico pozole a mi, lo hice a mi manera. Ahí está muchas, muchas recetas, cómo hacerlo, pero yo así lo hice, lo más fácil. Y acá así va a salir. Y ya está quedando el delicioso pozole. Y ya es tarde, yo apenas estoy cocinando. Pero esperaremos, ya que se termine de cocer. Ya que más, ¿verdad? Ahorita que sirva, nomás lo voy a acompañar con repollo, limones, rábanos. Es opcional lo que usted le quiera poner arriba, ya cuando sirve el platillo. Que se acompañe con tostadas. Tostadas con crema. Así es como a nosotros nos gusta ponerle crema a las tostadas. Bueno, aquí dejo este video. Espero que lo disfrute. Gracias por estar aquí. Le invito a mis amigos nuevos que se suscriban, que le den like. Y gracias por venir a visitarme. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!